No, de hecho, cuando no llegué a ningún acuerdo con Broncano, de hecho, hablábamos de química ahí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pero no llegamos a ningún acuerdo. De hecho, cuando yo llegué al camerino, Broncano estaba, estaban, ¿cómo se llama? Maquillando, y yo estaba justo al lado, pero pusieron como una especie de cortinita adrede para que no nos viéramos porque, bueno, por lo que me comentaron, no le gusta ver al invitado antes de entrevistarnos. Muy buenas y bienvenidos a Estrolitre Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica. El vídeo de hoy, la verdad que viene, pues, bastante divertido y bastante entretenido, y no nada más que Joan Pradels apareciendo en la Residencia de Chile, apareciendo con el buen David Broncano, algo que no se esperaba absolutamente nadie, ni incluso el mismo Joan, porque ha afirmado que, bueno, que como apareció en el programa fue por azar, básicamente porque Broncano estaba ahí en el Instagram, estaba ahí en el TikTok, le apareció Pradels y dijo, ¿esta persona es real este pedazo hombre así grandote? ¿Es cierto o es Photoshop? Y lo invitó. Sí, a veces las casualidades son así de increíbles. También es verdad que Joan Pradels, pues bueno, a TikTok se sube 20 TikToks al día y el tío se queda tan ancho, vamos, ahí no le compite nadie. Entonces, vamos a analizar lo que es su paso por el tema de la resistencia, él también ha subido lo que es un vídeo, pues, explicando un poco, ¿no?, cómo ha llegado aquí, cómo ha dejado de llegar aquí. Y después vamos a analizar el estado de forma en el que está actualmente, las próximas competiciones y así, pues, un poco de noticiario en general. Bueno, mira, chicos, estamos en el camerino, tenemos comida para Marta. Para mí, yo no puedo comérmela, es una pena, pero bueno, mirad, sí tenemos aguas, la verdad que estoy muy nervioso. Estoy entre que se me seca la boca y no querer humearme. Estoy en ese punto y en ese balance. Tenemos aquí como el programa en directo, ¿vale?, tenemos aquí, pues, una neverita. Somos como el final del programa, yo no sabía en qué momento estaba, pero somos el final, así que, bueno, genial. ¿Has pasado bien? Te lo agradezco un montón, ¿eh? No, no, pues es que lo que he contado hoy fue tal cual, que a mí no te diría... De hecho, cuando te he preguntado de la Rosalía, lo otro que te quería preguntar era eso. ¿El qué? ¿Cómo coño me has conocido? Pues apuro tal cual, yo no uso mucho Instagram, pero bueno, me meto por curiosidad y me salen por, como el algoritmo es la hostia, pues me salen cosas de tenis, cosas de escalada y tal. Es que todo fue fruto del azar. La misma entrevista también, Broncano dijo, pues, que estaba en el TikTok y le apareció este señor. O sea, casualidades de la vida. Sí que es cierto, pues, que, bueno, es bueno para el tema del culturismo, que se está dando visibilidad. Este chico, la verdad, que está haciendo, pues, una labor importante porque la competición, antes de hacerse próxima, no recuerdo, llenó completamente lo que es el teatro. Y ahora, mira, pues, en el tema de las resistencias, se están haciendo memes, se está hablando en Twitter, ahí está el jaleo de Joan Pradels en el culturismo, en boca de todos. Sí que, sí que, sí que la dije, eh. O sea, dije lo que tenía en mi cuenta personal. Sí, al final, me suelto, pues, eso, a los cinco minutos, tres, cuatro o cinco minutos, me suelto. Y nada más, la verdad. En principio estaba un poco como... Pero porque, a ver, os voy a explicar una cosa. Al final no sabes muy bien cómo reaccionar en el sentido de... Estás con un público, que al final, por ejemplo, hay momentos que se hace una broma. Cuando el público aplaude, tú, claro, para responderte tienes que esperar. Quizás esperas diez segundos a que el público pare de aplaudir y tú entras y contestas. Entonces, claro, hay muchas veces que eso, pues, no sé tampoco a qué altura hablar, porque Broncano sí que habla muy alto. No sé, no sabía muy bien cómo hacerlo. ¿Respondo a ambas? Sí, respondí las dos. Se me veía incómodo con los pantalones bajados, qué va, tío. No, de hecho, cuando no llegué a ningún acuerdo con Broncano, de hecho, hablamos de química ahí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pero no llegamos a ningún acuerdo. De hecho, cuando yo llegué al camerino, Broncano estaba, estaban, ¿cómo se llama? Maquillando, y yo estaba justo al lado, pero pusieron como una especie de cortinita adrede para que no nos viéramos porque, bueno, lo que me comentaron, no le gusta ver al invitado antes de entrevistarlo. Prefiere que sea a ciegas, por así decirlo. Y me parece muy, muy bien. O sea, yo que he hecho podcast y tal, creo que es mucho mejor eso. O sea, de verdad, es muchísimo, muchísimo mejor. ¿Tú crees un tío grande que a mí no te parece pequeño? No, tío. Sin más, ¿no? O sea, es una sala de un teatro y pues la condicionan. Hay un sofá, hay como una especie de mesita, hay espejos, cosas de comer. A ver, a la familia le parece genial. O sea, al final esto es súper positivo, tío, para lo que hago. Al final es un salto de calidad increíble. ¿Me maquillaron? Pues no, solo me pusieron un antibrillo para los focos. Y algo en los labios también, pero yo creo que era como cacao o algo así. No, tío, las preguntas de química no estaban vetadas. De hecho, me preguntaron sobre la química y hablamos sobre eso. Se me vio cómodo. Joder, pues estaba nervioso al principio, ¿eh? Al principio estaba diciendo, madre mía. Con Grison hablé luego. Y tío, es un tío muy majo. Como con Broncano también hablé luego, pero me refiero a Grison. En plan, no sé, porque no sé qué dijimos. Y mi hijo... Y como que le dijeron que saliera por ahí. Y así lo saludaba y tal. Y los joder. Tío, muy majo. Lo digo en serio, muy, muy majo. No pusieron las preguntas de dinero ni relaciones. Ni más cosas. Bueno, tíos, ¿qué les vamos a hacer? Después sobre el tema de la entrevista. A ver, para la gente que no conozca La Residencia, pues es un programa de entrevistas. Pero no es que sea excesivamente serio. ¿Vale? Siempre pues toca lo que es el tono jocoso. Lo que es el tono de humor. No os puedo poner imágenes completas de lo que es el tema del programa. Así que os pondré lo que es alguna imagen, pues que me ha podido parecer graciosa. Sobre todo cuando, pues bueno, Broncano. Estaba Joan Pradels posando ahí en plan buen culturista. Y Broncano, que es algo bastante llamativo, se pone a posar ahí de bíceps. Se queda ahí y dices, hostia, y mira que Broncano es más alto que Joan Pradels. Pero Pradels parece su padre. Parece el primo de Zumos. Lo estuvieron ahí, pues, haciendo que hiciera las buenas poses. La verdad que, hombre, nosotros porque estamos acostumbrados a lo que es el sector fitness. O la gente que suele ir al gimnasio, ¿no? Ves gente más grande, ves gente más pequeña. También estamos hablando de Joan Pradels, una persona que en dos competiciones se ha hecho profesional. Y que como objetivo tiene, pues, entrar mínimo en un top 10 del Mister Olimpia. Entonces estamos hablando de un nivel, pues, bastante elevado. Broncano está acostumbrado a ver lo que son deportistas, a ver personajes, ¿no? De la NBA, del fútbol, de la petanca si le da la gana. Pero, claro, al programa no había llevado nunca ningún culturista. Esto también es bastante llamativo porque hace unos meses Antena 3 también se hizo eco de la competición. En la que participó, que no recuerdo si es en la que se hizo Pro, que también llenó lo que es el tema del pabellón. Y entonces Antena 3 también se hizo eco de esta noticia, ¿no? Entonces ya es la segunda vez, pues, que sale en televisión. Ya le está haciendo la competencia a José María Forte. Lo próximo, bueno, no, el diario de Patricia, no, porque ya no lo emiten, sino ya estaría. Luego he visto gente criticando un poco el tema de que Joan Pradels haya aparecido en la tele, de que esté posando, que esté dejando de posar a ver. Bueno, como todos sabéis, ayer el culturista y ex-powerlifter Joan Pradels estuvo en el famoso programa de la resistencia. La verdad, me alegro mucho por él porque lleva mucho tiempo trabajando y está llevando el mundo del culturismo y el powerlifting muy lejos. Pero hay cosas que se han generado alrededor de toda esta entrevista que a mí personalmente no me han gustado nada. En primer lugar, creo que debemos darle las gracias a David Broncano y a su equipo básicamente por darle visibilidad y darle reconocimiento al mundo del cine. Pero creo que se cae en el clasismo por parte de los periodistas de que parece que cada vez que hacen una entrevista a una persona que está fuerte, tienes que tirarte toda la entrevista haciéndole posar, gastándole bromas sobre su físico, etc. Que no te digo que le gastes una broma o no te digo que te haga una pose, pero estar todo el programa así, cuando puedes estar invirtiendo ese tiempo en cosas mucho más interesantes. Por otra parte, todos los comentarios que hay en las publicaciones me parecen flipantes. O sea, enseguida nos ponemos la bandera del body positive, del body neutral, pero cuando vemos una persona que está fuerte, todo eso se nos olvida. Oye, que yo estoy muy a favor de que se respeten todos los cuerpos, pero cuando vemos a una persona que está grande, que está muy fuerte, todo eso se olvida. Empezamos con las comparaciones, yo me quedo con Marco. Empezamos con los comentarios sobre la química, como si todo el esfuerzo, el trabajo, la constancia que hay detrás no importara. Es una entrevista show. Si queréis lo que es una entrevista un poco más seria, tenéis el podcast de Nude Project, que es el que analizamos en el anterior vídeo. Que ahí pues ya le habla de Benjure y tal, o sea, que os esperáis que vaya Joan Pradel a la resistencia y que se le ponga a hablar de salseitos o se le pongan a hablar de cosas de la comunidad fitness, que eso lo sabe la gente que está aquí metida. Evidentemente no iban a hablar de lo que son temas serios. Estuvieron hablando, sí, bueno, él ha confirmado que tiene la próxima competición, que es en junio, que creo que es exactamente en Alicante, en el mismo sitio donde hizo la primera competición. Supongo que, bueno, al nivel que está ahora mismo, lo estáis viendo en imágenes, pues... Y así es como está ahora mismo en preparación, que es como está tapado cuando de fina es una puta bestia. La verdad que de un año para otro ha dado un cambio increíble, y sobre todo desde que dejó lo que era el tema del powerlifting, porque cuando el powerlifting estaba grande, de acuerdo, creo que hizo más de 300 kilos en lo que es el tema de peso muerto, hombres de banca tope, pero ahora mismo lo que es en la etapa del culturismo, la verdad es que parece que se haya comido al propio Joan Pradel, o sea, no tiene ningún sentido, carece completamente de lógica. Yo considero ya no solo para lo que es el tema del culturismo, sino para el tema de lo que es del fitness, de lo que es del deporte, porque a lo mejor hay gente que no conozca a este chaval, pero a lo mejor se interesa, entra en YouTube, se pone a ver lo que son vídeos, ya le interesa lo que es un poquito más el entrenamiento. Al final no todo el mundo le gusta el entrenamiento, no porque vaya a ser mistero limpio, porque quiera competir en culturismo, hay gente que le gusta directamente por salud, también hay otras disciplinas, pero yo creo que todo lo que sea fomentar el deporte está bien. Aquí es igual cuando vienen mis amigos sectarios, me dicen, no, pero es que Joan Pradels va de doping hasta X, va hasta Y. Claro, lo que comenta que incluso en otras disciplinas, pues se está metiendo ahí, tampoco hay mucha caña, que hasta prácticamente no, en el fútbol profesional hay gente que toma o ha dejado de tomar y no se le cruza tanto. Toda esta cruzada siempre es llamativa, porque siempre viene de parte de las mismas personas, de parte del mismo sector, y al final crear una crispación de algo que es positivo para el tema del deporte es mirar por tus intereses. No es mirar por el deporte o mirar por la persona en sí. Sí, que me pueden criticar ahora mismo, pueden decir lo que sea, yo me parece bien, yo me he visto la entrevista, a mí la verdad que este chico no me cae mal, tampoco he hablado nunca con él, pero tampoco tengo nada en su contra. Creo que la entrevista es bastante divertida y molaría pues que estuviera más en auge lo que es este tipo de deporte, este tipo de competidores, que se les diera más reconocimiento porque al final lo que son los deportes minoritarios, ya sea esto, el powerlifting, desgraciadamente la halterofilia, porque la halterofilia sí te puede recordar lo mejor de Lidia Valentín, porque la han sacado también en más programas, pero hay mucha gente que compite, mucha gente que es campeona de España, hay mucha gente que tiene títulos nacionales, europeos, y no se les da el reconocimiento. Entonces yo todo lo que sea promover lo que son los deportes minoritarios, siempre lo veré como algo positivo y como algo destacable, nunca lo veré como algo negativo. Sobre el tema de Joan Pradels, en el último vídeo estuve analizando, estuve hablando y puse, dije mi opinión, que a ver, que igual ganar un Mr. Olimpia no, pero que llegar a un top 10, sí, y un chaval que me puso no, pero top 3 seguro, a ver, Joan Pradels es un chaval que es muy joven, tenéis que ver que también en el Mr. Olimpia hay personas que llevan muchísimos años, incluso más años que Joan Pradels, que ha dado un salto muy grande Joan Pradels, pero tiene que tener cabeza porque esas cosas hay que saber gestionarlas. Que puede que algún día llegue a un top 3, puede ser, a ver, de momento tiene bastantes cualidades, está destacando también bastante lo que son las redes sociales, había alguien que decía, mira, aparece la entrevista, ¿no?, que le hicieron a Rory Coleman ahí quitándose la camiseta, quitándose y tal, pero hay que tener lo que es un poco de sentido común, tampoco hay que empezar a alardear, ¿no?, o empezar a decir, no, pero ya va a ganar esto, va a ganar otro. Primero cabeza, primero que clasifique, primero que se presente, primero que vaya, evidentemente el primer Mr. Olimpia, o sea, y veis el nivel de un Mr. Olimpia, hablar de un top 10, ya es prácticamente como decir, hostia, he clasificado, y es como ganar prácticamente. Un top 3 ya es mear muy por encima, ¿sabes? Entonces, detrás del 1, el 2. Bueno, quería matizar esto porque hay gente que se me echó como un poco encima, pero ¿por qué? O sea, veros un Mr. Olimpia, veros realmente lo que es la competición, a la gente que está compitiendo, y luego dime a un chaval que acaba de empezar, que diga, no, es el próximo Mr. Olimpia va a quedar en el top 3, coña, le falta mucho, le falta practicar lo que son el tema de las poses, le falta seguir entrenando, le falta seguir creciendo, ¿qué lo hará? Puede ser, sin ningún tipo de problema. Yo ya vaticiné y yo ya dije que muy probablemente quede en un top 10, que en un futuro quede en un top 10. Pero vamos a mantenernos estable, que ahora está aquí la Joan Manía, y cualquier cosa que hiciera así un poco, pues te tachan y te crujen. Y por aquí voy dejando el vídeo, que era más que nada, pues de carácter didáctico, de carácter informativo, y para toda la familia, un poco así noticiero de lo que acaba de pasar aquí, con el buen Joan Pradels. Si os ha gustado el vídeo, pues hombre, pegarle un like, suscribiros, y no seáis ahí reacios de, no, es una farmacia, no quiero que se vea en televisión. Vamos a relajarnos, hombre. Y la polémica siempre se va activa aquí, en la casa de la polémica. Hasta pronto. Chau.